... Recibido como una celebridad por sus seguidores, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, aspira a un tercer mandato tras las elecciones legislativas del 12 de junio, aupado por la floreciente economía del país que creció casi 9% el año pasado. Desde 2002 nuestra vida ha cambiado mucho, es obvio, mire toda esa gente, nuestra población, nuestra sociedad sabe que eso es cierto. Hace mucho por los jubilados, por ejemplo, hace todo lo que puede. Ha traído muchos cambios a nuestro país y traerá muchos más para llevar la felicidad a todos. La campaña de Erdogan destaca los logros pasados, como la reforma democrática y el debilitamiento del otrora todopoderoso ejército. Pero también mira hacia el futuro, ha prometido la construcción de un canal en Estambul que alivie el tráfico del Bósforo. Justo después de las elecciones esperamos empezar a concentrarnos en este proyecto y entonces, si Dios quiere, los bulldozers y las hormigoneras se pondrán a trabajar. Hay otros proyectos, como un tercer aeropuerto en Estambul y un tercer puente sobre el Bósforo. Pero el primer ministro también tiene en mente reformas políticas. Tras las elecciones del 12 de junio, nuestro mayor proyecto será la nueva Constitución. Ante el rechazo de Erdogan a detallar sus reformas, sus detractores especulan sobre esta nueva Constitución que aboga por un sistema más presidencial en Turquía y lo acusan de ambicionar el cargo. Durante las elecciones del 2007 dijeron que el Partido de la Justicia y el Desarrollo tenía una agenda secreta, que quería imponer la ley de la Sharia. Hoy ya no se dice por qué hemos dejado el fundamentalismo atrás. Ahora dicen que es autoritario y que nos convertiremos en un Estado fascista. Pero para reformar la Constitución, el partido de Erdogan necesita 330 de los 550 escaños del Parlamento, algo que ante el panorama político que se perfila parece muy difícil.